Buenos días, queridos amigos. Son las 6 de la mañana de este viernes 23 de abril de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El comportamiento irracional de tantos. En este momento estamos en confinamiento en muchas ciudades del país. La gente encerrada, a ver si encerrada se comporta como ser racional o como seres racionales. No ha sido posible conseguir semejante determinación, que la gente se comporte racionalmente. Hoy hablaremos con el señor director del hospital tal vez más importante de Medellín, creemos que lo sea. Y uno de los centros científicos más significativos de Colombia y de América, el Pablo Tobón Uribe. El doctor Andrés Aguirre estará con nosotros contándonos lo que es la tragedia de las infecciones, de las muertes por coronavirus. Ayer nos repetían, no sabemos que sea cierto, pero lo repetía un medio de comunicación importante, que en ese momento cuando hablaban había 300 personas esperando desesperada, angustiadamente, una cama UCI para sobrevivir. Eso en la ciudad de Medellín. Y el glifosato. ¿Qué pasa con el glifosato? Ya estamos a finales de abril, no se habla del tema, no hay fumigación con glifosato. Hablaremos con un senador de la República que se ha ocupado del tema y él nos contará qué está pasando. Alejandro Corrales estará con nosotros en la hora de la verdad. Y a propósito, ayer los indígenas de Caldono, que estaban ya hartos de lo que supone la cocaína, de los atropellos de que son víctimas, salieron a erradicar. Y vinieron unos hombres que ya sabemos cuáles son, armados con fusiles, e hirieron un número indeterminado. Se habla entre 23 y 30. La última cifra que tenemos disponible es de 30 heridos y un muerto. Bogotá, Cali y Barranquilla están en confinamiento y prácticamente en saturación de camas UCI. Bogotá está en el 90% y Cali y Medellín están a tope. En alguna de esas ciudades nos decían que habían aparecido unas camas porque se habían muerto quienes estaban en ellas. Dios mío. Mientras tanto, equipos colombianos juegan fútbol en Brasil. Tenemos a la equidad y al Tolima. Perdieron de contera. Pero vuelven acá. ¿Con cuáles medidas de protección? ¿Con cuáles exámenes cuando lleguen? Tienen que salir a jugar inmediatamente. Vienen del Brasil, donde está una de las cepas más peligrosas del mundo. Nos enloquecimos. Como nos estamos enloqueciendo con la Copa América. Aunque no es noticia confirmada, ya nos hablará de ello la Tata Castro. Todo parece indicar que Argentina no le jala a la Copa América. Y que se la deja Colombia y Colombia encantada. De recibir equipos que juegan en estadios vacíos. Pero que traen coronavirus de muy distintas partes para hacer la cosa más emocionante. Seguramente nos enloquecimos. Se acabaron las vacunas en Colombia hasta en el ejército. Hay unas EPS juiciosas que tienen vacunas suficientes para aplicar la segunda dosis. Que nos parece ser lo más inteligente. Tener personas completamente vacunadas. A tener muchas personas con una vacuna. Con una inmunidad relativa. Bueno. Ya pues veremos qué ocurre. Y qué hacen. El de Acemi. El doctor Morales. Dice que es mejor vacunar más. Vacunar más. Y las personas que ya fueron vacunadas. Se les va a hacer ese fraude. Las van a dejar esperando. Van a quedar con la incertidumbre de saber si la vacunación fue eficaz o no. En Puerto Rico, Caquetá, asesinaron dos policías dentro de un plan pistola. Esto es espantable. Sencillamente espantable. Ya Sergio Gell nos hablará también del tema. En el año 2020, Colombia perdió, oigan la cifra, 320.000 hectáreas de bosque. Esa es una superficie igual al departamento del Atlántico. Supóngase que en el departamento del Atlántico no hubiera sino bosque. Arrasaron el bosque. Y eso es, señores, lo que está ocurriendo como resultado del narcotráfico. Pero cuidado con el glifosato. El glifosato le puede hacer daño por ahí algunas maticas. Lo que no está comprobado. El glifosato, donde cae, pues hace el oficio que tiene que hacer. O sea, matar hierbas. Pero no ha habido prueba ninguna de que sea peligroso para la salud humana o dañino para los bosques. Pero perdimos 320.000 hectáreas de bosque el año pasado. ¡Qué maravilla el narcotráfico! Petro manda en las encuestas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y la derecha? ¿Dónde está? ¿Dónde está unida? ¿Dónde tiene un candidato? ¿Dónde tiene un programa de gobierno? Ahora está empeñada, en nuestro parecer insensatamente empeñada, en una reforma tributaria que no va para ninguna parte. Y mientras tanto, Petro gana y gana y gana terreno. Un personaje siniestro como Gustavo Petro, cuyas tristes hazañas mucha gente no recuerda. Habrá que recordarlas en su momento, pero la verdad es que va ganando las encuestas todas. Jornadas de protesta en Rusia pro Navalny. Navalny es el gran opositor de Putin. Estuvo en el exterior. Fue envenenado en el exterior por agentes secretos de la Unión Soviética. Volvió a Rusia. Lo mandaron a una cárcel en Siberia, o en los alrededores de Siberia. Eso más o menos es lo mismo. Y ahora está hospitalizado entre la vida y la muerte. Navalny, en las manifestaciones de ayer, pusieron presos, detuvieron a mil personas. Biden también tiene su reforma tributaria. Quiere grabar las ganancias de los grandes inversionistas para repartir el dinero en educación, en licencias no remuneradas, en fin, en atender menores. Es decir, que Biden tiene también una reforma parecida a la del señor Duque aquí en Colombia. Promesas en la cumbre del Día del Planeta. Estados Unidos se compromete a que en el año 2030 tendrá la mitad de emisiones comparadas con las del año 2005. Japón, Rusia, también asumieron compromisos. Y la China prometió, ojo, prometió, una limitación drástica del uso del carbón. ¿Qué va a pasar con los carbones colombianos? Esa es una pregunta que nos hacemos una y otra vez. Bolsonaro recortará la deforestación de la selva brasileña en un 40%, siempre y cuando le den mil millones de dólares para que comunidades pobres puedan desarrollar un trabajo. El trabajo ahora es tumbar la selva amazónica para poner en ella unas cabezas de ganado. Cuidado con las mujeres embarazadas. Son más propensas a sufrir los efectos del coronavirus. Se propone que sean vacunadas con vacunas Pfizer o AstraZeneca que han demostrado que son inocuas para la salud de las mujeres. Perdón, dije AstraZeneca, no. Moderna. Pfizer y Moderna. Los coágulos de AstraZeneca son 7.9 casos por millón. Es decir, por cada millón de vacunas puede haber coágulos en ocho personas. Muy de malas, pero puede pasar y por eso la vacuna AstraZeneca tiene limitaciones, está siendo mal vista, tiene problemas AstraZeneca, así los riesgos sean estadísticamente remotos. Las aerolíneas de los Estados Unidos se recuperan. Sufrieron inmensamente con la pandemia y ahora están prácticamente con ocupación normal gracias a la vacunación masiva que se ha hecho en los Estados Unidos, que ha sido muy eficaz, habrá que decirlo. En Bogotá, las UCIs llegaron al 90% de ocupación. Ya superamos los 70.000 muertos en Colombia. Ayer murieron 420 o 430 personas. Ya lo miraremos. Y hubo más de 19.000 casos de coronavirus. La Corte Suprema de Justicia niega el traslado de Monsalve. Monsalve, un bandido condenado a 40 años de prisión, está en una casa fiscal como un rey, con nevera, con cama doble, que utiliza frecuentemente, con grandes provisiones de licor, está en un palacio. Y entonces el INPEC propone que se lo traslade, como cualquier preso que haya en Colombia. La Corte no permite. La Corte tiene a Monsalve como a un rey, porque la Corte necesita mantenerlo ahí para que declare contra Álvaro Uribe Vélez. Esa es la dolorosa verdad. Retiro de tropas de Afganistán. Los Estados Unidos retirarán 2.500 hombres. La OTAN retirará 7.000. Y habrá 16.000 civiles que salgan de Afganistán. ¿Qué va a pasar? No es difícil preverlo. Los talibanes se tomarán de nuevo Afganistán. Cayó después de haber sido vista desde el aire en Punta Gallina una embarcación colombiana que llevaba dos y media toneladas por valor de muchos millones de dólares. Y en hoy en la historia, en un día como hoy en el año de 1855, nació uno de los hombres más interesantes de la vida colombiana, que no se recuerda, que no se admira, que no se estudia en los colegios y en las universidades. Un pozo de ciencia, uno de los grandes gramáticos y literatos que produjo este continente, don Marco Fidel Suárez. Nació en Atoviejo en un día como hoy en el año de 1855. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!